Tengo miedo de volver a bailar, tengo miedo que se pueda escuchar Te dan miedo a las personas, no quiero manejar, tengo miedo que me voy a gritar Ay, tengo miedo de caer, no caer, tengo miedo de volver a caer Te dan miedo a las mentiras, ya no tengo más fe, tengo miedo de volver Vivieron los tres, no son los más, ya necesitó otra vez el cagón ¡Pueblo! Con armas, con armas, con armas, con armas, con armas Ya no sé, no se matan, no se saben, no se matan La vida es un fin ¡Pueblo! Con armas, con armas, con armas, con armas, con armas Ya no sé, no se matan, no se saben, no se matan Ya no se matan, no se matan Ya no se matan Ya no se matan Ya no se matan Cantaré en el circo, no sabe nunca más Todos somos tan malos, todos somos tan malos Todos son si ya no quieren no se va a pasar Todo está perdido, se va a acabar y a vivir sin vivir Todos somos tan malos, todos somos tan malos Todos son si ya no quieren no se va a pasar Todo está perdido, se va a acabar y a vivir sin vivir sin vivir